El jefe de pronósticos y alertas del IDEAN explica que se deben las bajas temperaturas que por estos días se están golpeando a Bogotá y el altiplano cundiboyacense. Menor condición de humedad, menor condición de nubosidad entrante desde la orinoquía y básicamente por un fortalecimiento de los vientos que funcionan como una barrera natural. De acuerdo con Euskategui, la temperatura en Bogotá amaneció en 3.8 grados y en municipios de Boyacá y aledaños a la capital osciló entre 0 y menos 3 grados, por lo que la alerta roja se extenderá hasta el próximo sábado. Por otra parte, Euskategui se refirió a la máxima alerta que hay por incendios forestales. En la zona de la costa hemos venido teniendo una predominancia de tiempo seco, durante lo que llevamos del mes las precipitaciones han sido bastante escasas. Una alta radiación ultravioleta también está acompañando estas jornadas.